Ven pa' acá, vamos a... Jesús El día que te encuentre bailando otra vez El día que te encuentre bailando otra vez Delante de la gente tú y yo vamos a hablar inglés Y vamos a hablar inglés, ok, y vamos a hablar inglés O tú me respetas, o te sacas bien O tú me respetas, o te sacas bien Cuando yo te agarre dándole café Cuando yo te agarre dándole café A los vecinitas, mira, vamos a hablar inglés Y vamos a hablar inglés, ok, y vamos a hablar inglés O tú me respetas, o te sacas bien O tú me respetas, o te sacas bien Te arrastro la cabeza ¡Uh! ¡Ah! Si te veo jugando y en el opalé Si te veo jugando y en el opalé Me estén preparando, vamos a hablar inglés Y vamos a hablar inglés, ok, y vamos a hablar inglés O tú me respetas, o te sacas bien O tú me respetas, o te sacas bien Si hablas con Cecilia, trándela de usted Si hablas con Cecilia, trándela de usted Si te veo jugando y en el opalé Vamos a hablar inglés, y vamos a hablar inglés O tú me respetas, o te sacas bien O tú me respetas, o te sacas bien O tú me respetas, o te sacas bien ¡Uh! I don't know, I'm going to put it up for you Te arrastro la cabeza ¡Eh! ¡Eh! Yo no soy celosa ¿Cómo se han creído que yo no soy celosa? ¿Cómo se han creído que yo tengo el defecto de cuidar lo mío? Y vamos a hablar inglés, eso que íbamos a hablar inglés O tú me respetas o te sacas bien O tú me respetas o te sacas bien No me salgas solo y cuando andes a pie Pero me salgas solo y cuando andes a pie Si tú coges un ton vamos a hablar inglés Y vamos a hablar inglés, eso que íbamos a hablar inglés O tú me respetas o te sacas bien O tú me respetas o te sacas bien Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés O tú me respetas o te sacas bien O tú me respetas o te sacas bien Vamos a hablar inglés, vamos a hablar inglés O tú me respetas o te sacas bien O tú me respetas o te sacas bien Hey, you want me to send it out for you ¡Me arranco la cabeza!